¿Quién es una agencia de modelos en Miami? Tengo una agencia de marketing que representa influencers. Agencia de modelos tenía en Uruguay. Perfecto. ¿Influencer Grosos en Miami? Todos Grosos. ¿Viste? ¿Vio? Ahí está. Acá la están conociendo. ¿Pero quién? Hola, Fernanda. Hola, Enjo. ¿Qué tal? ¿Los Grosos quiénes serían? Bueno, influencers de modas. Camila Coelho. La representamos para el... ¿La hija de Paulo? Yo leí los libros de Paulo Coelho. No, no es hija, Marce. No leo libros de autoayuda, es medio básico en lo mío, pero bueno. No es ese. Tampoco es un intelectual de la lectura. Es brasileño. No, lo que me llamó la atención es la cantidad de fans y seguidores que tenés por todos lados. ¿Tiene más likes? Fernanda Sosa sube una foto en dos segundos. ¡Subirá ahora! Tiene 180 mil likes a los 10 mil. Más que vos, más que pancita. Yo subo una foto y tengo que hacer una remada en dulce de leche. Diez frascos de chimbote cada foto mía. Foto. Tenés que ponerte en pelota, más o menos, para que te suban. Es impresionante. Fernanda Sosa hace así. ¿Qué haga una con vos? 180 mil. ¿En serio? Yo hago así. 222. ¿Qué pasa? Mirá, mirá, mirá. Mirá el detalle a París. Le ha puesto... No, tremendo. San Lorenzo, impresionante. Y déjame decirte que mi amigo Antonio Tafur vino de Perú. ¡Vamos! Perdón, ¿quién es? Ah, pensé que venía con Milet, con la chica peruana. Antonio Tafur vino de Perú. ¿Pero quién es Antonio Tafur? ¿Un peruano? Un peruano, americano. Se consiguió. No me perdí ya. Te vemos en Perú. Te llamamos en Perú. Y estamos felices de poder, en esta oportunidad, representar aquí a Perú. Porque Fernanda es amiga mía hace 10 años. Y hoy he venido exclusivamente para ella. ¿Pero qué haces vos, Antonio Tafur? Perdón. ¿Qué haces en Perú? Yo soy colaborador de televisión. He trabajado en varios programas de espectáculos. Ah. Y bueno, eso. Y la conozco. Trabajé en producciones de moda. Hace 10 años con Fernanda. Tuve una agencia de modelos. Ahí es donde yo la conocí. Fue a trabajar a Perú. Mirá qué bueno. Y en Perú, pues, la metí en varios castings. Una de ellas fue... La metí en varios castings y sonó como medio de acomodo. Sí, un poco raro. O sea, hizo varios castings y por su talento se entró a los programas. No, buenísima. La metí en varios castings y viste cuando traes una amiga, una mina mía, la meté, la meté, la meté, la meté. Todo el mundo la amaba en Perú. Y bueno, ella iba a estar en un reality muy importante, pero luego tenía que irse para Miami. Así que ya no pudo estar. Pero muy buena. Hicimos varios trabajos. Fernanda, desde aquí, Perú, presente para la mediante. Aguante, Perú. Le mandamos un beso a la gente, Perú, que los amo. Él es como el polino en Perú. Ah, mira. Ah, mira. Marcelo, qué tremendo eso. No, a ver, mis respetos para el señor Polino tiene tremenda trayectoria. Yo estoy empezando recién. Tengo todavía muy poco tiempo en el medio peruano. Así que, pero creo que es un buen ejemplo a seguir. Y mis respetos es a usted. Vamos, Polino. Me siento sarmiento. Me siento sarmiento. Polino peruano vino. Wow, tremendo. Bueno, ahora hay que bailar. Yo quiero ver cómo viene. Y acá quiero verlo al joven. ¿Usted cómo llegó al casting? Acá me dicen, no sé lo que baila el flaco ese, piquín. No, yo hice la audición. Fiel seguidor tuyo de hace años. Y dije, bueno. Gracias, gracias. Yo también te seguía de chiquitito a vos. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad y a la jefa de coach. Debes saber, ha sido uno de los pocos que hiciste casting acá. Yo hice audición. Me demoraron un mes y medio en llamarme, que ya lo daba por perdido, te juro. Algún familiar cercano seguramente querían meter. Bueno, vamos a ver. ¿Y la coach qué es? ¿Quién es? Perdón, porque estoy conociendo a todo el mundo acá en el... Así como conocemos a través del stream. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Martu es mi nombre. Martu. Martu Zucari. Perfecto. ¿Y cómo llegó acá? Martu es directora. La conozco a Lolo y a Euge. Ah, por conocimiento. Perfecto, está bien. Es como que yo pongo acá al lado mío, qué sé yo. O sea, a Leo Mateo y a Santi Braverman, que son dos amigos míos, los pongo a conducir. Pues son amigos. Asistente de coach primero. Primero fui asistente muchos años de coach y ahora se me dio la oportunidad. ¿Acá fue asistente de coach? Jamás la crucé en un pasillo. Con Anto, con Rodri Vallejos. Sí. Y bailé en la pista también. Consejera. No, yo nunca... Es como una consejera de las coach. Más o menos. Bueno, bueno. ¿Baila o no baila? Bueno, no soy bailarina profesional, pero estos dos meses que estoy en la Argentina he aprendido un montón. ¿Te gusta nuestro país? Me encanta y quiero quedarme. Vine para quedarme. Ah, mirá.